Música Tenemos que enfrentar al conjunto de Trujellano, un equipo que viene bastante bien y que además va a jugar en casa, ¿no? Un equipo duro, que está bien ubicado en la tabla de posiciones, que en su casa se hace fuerte, que tiene ya cinco temporadas con el mismo cuerpo técnico. Entonces, a Visor, un partido difícil. Nosotros esta semana, salvando las situaciones del día a día, del tránsito, de la ciudad, de lo que está viviendo la capital, hemos podido desarrollar bien el trabajo y eso es importante. Esperamos finalizar mañana para viajar en la noche y estar el sábado tempranito para entrenar en la tarde en Valera. Y con la claridad en las ideas de lo que hay que plantear, tanto a la hora de defender como a la hora de atacar. Y el equipo va a llegar bien, como llega siempre. Lo importante es, como le repetimos cada semana a los jugadores, no cometer errores defensivos para que el contrario no pueda capitalizar. Y obviamente después apostar al juego que nosotros generalmente tratamos de implementar de mitad de cancha para arriba. También hay que sumar que llega un momento en que el equipo está muy necesitado de puntos. Antón River, que ya conversábamos que es complicado y que es duro en casa. Entonces, el compromiso de mantener, de buscar esa victoria, se mantiene, sobre todo por la necesidad. Mira, estamos obligados. Entonces, esa obligación, esa necesidad de sumar, se convierte en una motivación. No podemos convertir en un motivo de presión la necesidad que tenemos de sumar. Que sea todo lo contrario, que sea un elemento motivacional. Y le apuntamos a eso. Estamos claros de que los resultados no han sido los esperados. Son resultados no positivos. Y que ya es hora, ya es momento para que lleguen los resultados positivos. Entonces, nuestra intención es plantear el partido ironio para poder sumar. Si es un punto, bienvenido. Si son tres puntos, mucho mejor. Pero regresar con algo y no con las manos vacías. Esa va a ser la prioridad. Le toca visitar a un duro rival como es el conjunto de Trujillanos Fútbol Club. Que viene, además, bastante bien. Cuanto resultado, ¿cómo afrontar ese compromiso? Bueno, como hemos venido haciendo. Dando lo mejor de cada uno. Quedan siete partidos. Creo que este grupo va a dar todo por el todo hasta el último partido. Y, bueno, nosotros vamos con la mentalidad siempre positiva. Con la mentalidad siempre ganadora de traernos un buen resultado. Y, bueno, esperemos que así sea. Claro. Si bien es cierto, también hay una necesidad dentro del club, ¿no? Que es tratar de sumar esos tres puntos que se han hecho esquivo en los últimos compromisos. No, seguramente. Estamos en una situación bastante complicada. Nadie quiere estar allí. Pero, bueno, como te digo, estamos trabajando duro. Estamos urgidos de puntos. Y seguimos con nuestra convicción y nuestra meta que es entrar a la octogonal. Y vamos a luchar hasta el último partido para lograrlo. ¡Gracias!